Bueno, muchísimas gracias, Ministro Graterol, General. Queremos dar un primer balance de lo que ha sido la semana del 1 de agosto al 13 de agosto. Ya ustedes tienen los datos de lo que ha sido la movilización aérea y acuática en el país. Quiero dar algunos números generales que hablan del gran dinamismo que está teniendo nuestro turismo interno e inclusive el turismo receptivo que ha experimentado en esta primera semana, prácticamente del 1 de agosto al 13 de agosto, las primeras dos semanas, el turismo receptivo ha crecido casi 25% en relación al año pasado. Pasamos de 15.803 turistas internacionales que nos visitan a 19.670, una cifra que muestra un sector en crecimiento. Asimismo, el turismo interno ha experimentado un crecimiento del 14,3% en relación al año pasado, movilizando del 1 de agosto al 13 de agosto, casi 1.900.000 personas. Venezuela, señores, señoras, pueblo de Venezuela, se ratifica como un destino chévere, como el país más bello del mundo, donde sus ciudadanos, salvo cierto sector apátrida, contra la nación, contra la industria, contra la economía nacional, que quiere retratar este país como un país en caos, como un país destruido. Lo han hecho en otras temporadas, lo hicieron en la temporada de carnaval, lo trataron de hacer en la temporada de Semana Santa, pero la gran mayoría de los venezolanos se reconoce en esta patria, en los activos turísticos que tiene esta patria, en el amor por su geografía, por su naturaleza, por toda la grandeza que esta patria representa para los venezolanos. Y lo han demostrado en esta temporada vacacional, en estos números preliminares que nos dan, de acuerdo a nuestras proyecciones, un incremento que apunta para el cierre de la temporada del 15 de septiembre, en un incremento de más del 20% de las movilizaciones internas, del turismo interno en relación al año pasado. Vamos contigo, Yesenia, no sé si hay algunas preguntas.